Hola, bienvenidos a Yocaviar. Bueno, quien reapareció fue el fiscal Vela, porque resulta que él, como ustedes saben, fue a un juzgado constitucional, interpuso una acción de amparo, porque quería que lo repongan en su puesto de fiscal, él ha sido suspendido ocho meses por la autoridad de controles fiscales. Entonces, lo que la jueza le ha dicho es, no señor, esto no corresponde a un amparo, no corresponde a un juzgado constitucional, porque esta es una medida administrativa que han tomado contra usted. Y esa medida administrativa, ¿dónde se ve? En el contencioso administrativo. Él es abogado, él sabe perfectamente que funciona así. No ha ido al fondo del asunto la jueza. La jueza ha atendido el requerimiento del procurador, precisamente del Ministerio Público, que le ha dicho a la jueza, señora, esto no se puede ver acá, porque acá no corresponde un amparo. Ha habido una decisión administrativa. Él es un empleado de la fiscalía y la autoridad de controles ha dicho que él ha obrado mal, no sabemos si bien o mal, pero ha obrado mal, y está usted suspendido. Entonces, si usted se tiene que quejar, se tiene que ir a quejar al camino que hay, que es el contencioso administrativo, y no se puede... Yo no le puedo dar a usted un amparo, y tampoco corresponde ahí un amparo para que lo repongan en su sitio, porque entonces a cualquiera que despidan en el país va a tener el amparo y va a regresar, pues eso sí no funciona, pues eso no es el sistema. Entonces ha salido vela en la República. ¡Qué milagro que no ha salido del comercio! Porque a él les parece accionista, parece, mira, que sea accionista del comercio, pero no lo han sacado en el comercio. Lo han sacado en la República, seguramente ya saldrá en el comercio a pitear, y ha salido a decir que esto es injusto, que lo han cambiado al juez varias veces, que posiblemente hay una especie de conspiración contra él, a victimizarse. Le están dando de su medicina. Lo que él ha hecho un montón de gente, ahora se lo están haciendo a él. Se lo están haciendo a él. Él ha metido preso a un montón de gente, ha creado cargos que no corresponden contra un montón de gente, ha sido implacable un montón de gente, ha sido injusto un montón de gente. Ahora le está pasando a él. Da la vuelta, karma, ¿no? El boomerang revienta en la cara. Así funciona. Yo no creo mucho en el karma, he visto mucho desgraciado morirse tranquilo en su cama, empezando por todos los generales velasquistas, pero de repente hay karma, señores. De repente hay karma. Ahora, con la fuerza que tiene el IDL y la caviarada de todo, no les sorprenda de que terminen reponiéndolo. No, no, no les sorprenda. Vamos a otro tema. Y en esta parte, yo, caviar, quiero hablar de la viscarritis aguditis. Nuestra sociedad vivió una enfermedad terrible que se llamó viscarritis aguditis. Pusieron a Vizcarra en el balcón. Yo tengo amigos que le han cantado cumpleaños feliz a Vizcarra, que me decían que Vizcarra era una cosa bendita, que había mandado Dios, que nos iba a sacar de todos los problemas, que iba a acabar con esta casta política horrible, que Vizcarra era una maravilla, que había venido a la provincia después de haber hecho una gran labor en Moquegua, con la educación. Y ahí está. ¿Qué cosa ha resultado Vizcarra? Hoy en día vienen las portadas de todos los periódicos. Miren, delincuente, pues, que recibió dinero y se les decía que habían indicios, que habían... No, 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 no. Era un santo varón, era un echado de virtudes, era Mr. Smith goes to Washington. No había llegado el hombre bueno de provincias a arreglar las cosas, ¿no? Entonces, ahora están apareciendo los maletines con dinero, están apareciendo todas estas irregularidades, irregularidades, salvo la República, que le pone ahí chiquitito, todos se han abierto con la portada de Vizcarra. Aparte, Vizcarra hizo cosas horribles, como no solo las traiciones a PPK, se vacunó a espaldas de la gente, es decir, golpeó, dio un golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado contra el Congreso. Increíble cómo la gente apoyó eso, un golpe de Estado clarísimo, no había, pues, una denegatoria tácita, ¿no? O sea, no existía eso. Cerró el Congreso y habían elegido a un miembro del Tribunal Constitucional que nunca lo reconocieron. Fue una cosa tremenda. El país entró a una locura, una besanía impresionante. Y una de las personas que a mí me llamó la atención fue Rafaela León. Rafaela León, ahí está, era editora de Somos, inteligente, guapa, caviar, caviaraza, escribió un libro que yo cuando lo leí se me cayó en las manos. Era un panegírico, un elogio a Vizcarra, un endiociamiento de Vizcarra, como que Vizcarra, pues, era ruso, el no sé qué cosa. Y no lo tengo acá, si no lo estaría mostrándolo. Ejé Lima y el otro ejemplar que tenía lo regalé, porque la verdad es que no adornan la biblioteca un libro así. Bueno, escribió este libro, donde, pues, todo eran unos elogios, unos ditirambos a Vizcarra, impresionantes, y refleja, no tengo nada contra ella, sino lo que quiero es mostrar cómo en la mente de mis coleguitas, en general, se metió este virus, que se llamaba Vizcarra, y llegó, pues, a hacer que esta gente crea tan ciegamente en él, sobre todo la caviarada. La caviarada lo vio como una especie, pues, de Adalit, como se había tirado contra el antifujimorismo, contra, perdón, el fujimorismo, era un antifujimorista, oh, y era Dios, pues, y era Dios contra el odiado Fujimori, los metió presos, los correteó, acabó con los apristas, ya estaban los, estaban en un orgasmo tremendo, en una apoteosis total, toda la caviarada con el tema Vizcarra. Entonces, van a ver en estos videos que les voy a pasar a continuación, estas entrevistas que dio esta escritora, esta autora que escribió este libro sobre Vizcarra, entonces, les dejo estos videos horribles, para que vean, no vuelvan a caer en eso, que seguramente caerán en el Perú, yo ya estoy completamente pesimista con el Perú, lo dejo. Yo podría decirte, que la principal obra de Vizcarra es dejar que la propia oposición prepotente y autodestructiva que tenemos se muestre tal cual es. Mira cómo está la calle, no te hablo de la manifestación de Cuatro Gatos, eso, es más allá de eso, es un antifujimorismo que se está, que está hirviendo, que está sirviendo, que tiene que servir para algo, a eso voy, o sea, si hace unos años era un antifujimorismo tibio, ahora es un antifujimorismo más articulado, más fuerte, ¿no? Ahora, ¿para qué te vas a hacer? Esa puede ser, según mi hipótesis, vuelvo a repetir, puedo estar equivocada, ese es el gran, vamos a ponerle entrecomillado, el gran legado, podría ser, de Vizcarra. Vizcarra puede ser dispuesto a muchas cosas, a lo que no está, a lo que no está dispuesto a hacer es a traicionar a esa ciudadanía a la que todos los días le dice, estoy con ustedes, estoy con el pueblo, ustedes tienen una voz, son actores políticos importantes, había que mirarlos, había que involucrarlos. Como diría Alberto Vergara, el politólogo, hace unos meses escribió y dijo, Vizcarra quizás sea, después de mucho tiempo, un político que está hablándole a la ciudadanía como un adulto actor político, que es lo que no hacen nuestros políticos. Me da la impresión de que es un político que se ha hecho pescando oportunidades. El presidente lo que ha hecho es remecer eso, un establishment político que no se la perdona, que no le gusta que le hagan eso. Si salía a hablar, a decir, yo no, públicamente, yo no voy a renunciar, allí podría verse realmente como una deslealtad. Por eso es que el prefirió el silencio. Sin embargo, si le decía a PPK, no me pidas que renuncie.